Bueno, buenos días en este sábado lluvioso y temprano. La idea de esto es que hay varios Meet in the Experts simultáneos y bueno, este que nos invitaron y agradezco enormemente al grupo organizador es sobre discutir y charlar entre todos sobre la citometría de flujo como criterio de síndromes mielodisplásicos. De alguna manera sabemos cuál es el diagnóstico de la citometría, de la mielodisplasia, cuáles son los criterios mayores y cuáles son los menores y en rojo tienen aquí como co-criterio la citometría de flujo estudiando las abarrancias inmunofenotípicas. ¿Cuánto importa? Aún en los casos, por lo tanto, que no tenemos el diagnóstico citomorfológico, citogenético concluyente, el grupo de Kern, que es el grupo de MUNICH, estudiando 133 casos, vieron que en esos casos tan complicados, y haciéndole el follow-up, en más del 50% de los casos en que la citometría dijo que había una probabilidad de ser síndrome mielodisplásico, se logró comprobar el síndrome mielodisplásico posteriormente. Y sobre todo que el 78% de los casos en que la citometría no encontró aberrancias como para el diagnóstico, posteriormente se descartó el síndrome mielodisplásico. Eso de alguna manera nos muestra cuál es el espacio como co-criterio de la citometría en los casos más complejos, donde no existe una displasia a nivel morfológico, no existe una citogenética que hable de una citopenia clonar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Por un lado, el porcentaje de progenitores mieloides, y cuáles son sus alteraciones inmunofenotípicas, y después estudiar, sobre todo en la línea de neutrófilos y monocitos, cuáles son los patrones de diferenciación. Y lo que dice la JUG es que más o menos alteraciones en por lo menos tres alteraciones, en por lo menos dos compartimentos, se asocian fuertemente con síndrome mielodisplásico o lo que es síndrome mielodisplasia mieloproliferativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la JUG tampoco te dice qué alteraciones, en qué compartimentos, etc. Pero los compartimentos sobre todo son el progenitor mieloide, que hoy por hoy se sabe que es un compartimento que debemos estudiar y para ello necesitamos adquirir un número de células adecuadas para ello, por ejemplo, 500 células CD34 positivas. Y lo otro que la citometría de flujo no es diagnóstico si la citomorfología o la citogenética no es conclusiva. Entonces creo que esos son los criterios más importantes. Tenemos muchísimos trabajos y algunos de ellos bastante interesantes sobre el diagnóstico y su clasificación y cómo la citometría de flujo cumple un rol en esto. Y vamos a ver casos de Carmen y de Marcos en esto. También en cuanto al pronóstico y el seguimiento y cómo es la respuesta el tratamiento, pero además hay hoy un capítulo que se abre en leucemias mielomonocíticas que además del estudio de agarrancias de displasia como en una médula ósea, el estudio de sangre periférica, viendo los monocitos, nos puede dar una información y eso va a ser lo que voy a hablar yo. Entonces, lo único que quiero terminar es diciendo cómo reportamos los resultados. Si los resultados se reportan como sin hallazgos compatibles, como un número limitado de cambios asociados a síndromes mielodisplásticos o hallazgos compatibles con síndromes mielodisplásticos. Y es importante que en el informe esté la característica de la muestra, sobre todo si es una muestra modiluida, o es raro, pero en los casos de síndromes mielodisplásticos y hipoplásticos, si tenemos una muestra suficiente. Siempre decir qué porcentaje de progenitores mieloides y cuáles son sus subpoblaciones abarrantes, y de vuelta, para eso es importante adquirir un número adecuado, ese de 34, valorar los patrones de maduración en monocitos y neutrófilos, y el porcentaje de progenitores linfoides y demás poblaciones remanentes. Último, creo que todos los trabajos hablan de que la necesidad de un informe diagnóstico integrado, donde el paciente es el centro y donde tenemos el informe de cada una de las cuatro cosas que están aportando el centro en el síndrome mielodisplásticos, la citomorfología o la histología, citogenética y FISH, inmunofenotipo y molecular. Entonces nosotros vamos a tratar, en el caso de Carmen y Marcos, que van a hacer una discusión de casos, en mi caso, como presenté hace muy poco en la discusión de casos del MMC, simplemente voy a contar lo que es. Carmen, lo que es el exceso de blastos, Marcos va a hablar sobre justamente uno de los problemas más importantes de la mielisplasia, que son la transformación a leucemias agudas. Bueno, yo voy a dejar de compartir en este momento, Carmen va a partir adelante. Gracias. 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 ¿Me escuchan? Buen día. Buen día, te escuchamos perfecto. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muy bienvenidos a esta sesión de citometría de flujo como co-criterio del diagnóstico de los síndromes mielodisplásticos. The next, please. El caso que voy a presentar es de un hombre. The next slide, please. Es un paciente hombre de 81 años con antecedentes de tabaquismo crónico, hipotiroidismo, hipercolesterolemia, varices esofágicas y colesistectomía, que ya nos habla de un paciente con comorbilidades. En el año 2018 se presentó en un hallazgo de hemograma una visitopeña que tenía leucopeña y trombocitopeña. Pero con el correr del tiempo empezó a aparecer anemia y normalización de las plaquetas, como pueden ustedes ver en los valores que se describen en el slide. En 2019 hubo persistencia de anemia con hematocrito bajo, hemoglobina de OCD2 y un persistente agravamiento de la leucopeña con leucocitos por debajo de 3.000 como global y plaquetas normalizadas. El mielograma de ese momento mostaba un 3% de mieloblastos, que es una cifra bastante baja de mieloblastos como para inferir algún diagnóstico específico. Pero en el seguimiento del paciente se hizo un inmunofenotipo, donde había cambios mielodisplásicos que veremos a continuación, con mieloblastos que por citometría eran cuantificados en 8.02%. El cariograma del paciente fue normal. En suma, fue catalogado como un síndrome mielodisplásico EB1 de la JU, de la clasificación del año 2016, y el paciente recibió 14 ciclos hasta la fecha con asacitidina, cada 28 días, con muy buena tolerancia. A pesar de los ciclos de asacitidina, el paciente está clínicamente superestable, persiste con visitopeña sin alteraciones plaquetarias. Podemos ver en la morfología del paciente que había cambios dismegacariopoyéticos, disgranulopoyéticos y diseritoropoyéticos. Si vemos a la izquierda el slide que nos muestra los megacariocitos, estamos muchas veces con recuentos plaquetarios en la periferia que son normales, pero si ustedes recuerdan lo que dije al principio, al principio el paciente había tenido una trombocitopeña que después se normalizó, pero en la médula habían cambios dismegacariopoyéticos, como ustedes ven, micromegacariocitos con núcleos pequeños redondos, en las flechitas está indicado la alteración, con observación de endomitosis y fagocitosis neutrofírica. A nivel de la serie granulocitaria y eritrocitaria, también había aumento de mieloblastos, que los pueden ver señalizados con la flecha verde, sin bastones de agua. Lo que nos habla de una transformación mieloblástica bastante pecoz, con hipogranulación citoplasmática en algunos casos, y neutrófilos gigantes. Desde el punto de vista de la serie eritrocitaria, habían alteraciones megaloblásticas, con eritroblastos biomultinucleados, algunos signos de cariorexis, cromatina nuclear más laxa, fragmentada y más condensada en algunos de los elementos del punto de vista morfológico. En el inmunofenotipo vemos, esto ha hecho en un faxcanto de seis colores, nosotros no tenemos opción de hacer ocho colores, lo cual es un poco lamentable, pero en términos de lo que podemos aportar con seis colores nos basta por el momento. Y ustedes pueden ver en el primer dot plot un side scatter de la médula, donde hay una anarquía de disposición por forward side scatter. En el segundo dot plot están representadas todas las series que se evidenciaran en esta muestra, con los porcentajes que aparecen en el cuadrante de la derecha, donde ustedes pueden ver una disminución porcentual de la serie granulocitaria, una serie eritrocitaria aumentada, que es propia de los síndromes mielodisplásicos, una región de células inmaduras, CD34 positivas, una región de monocitos que por forward side scatter estaban ubicados en su correcto lugar y una región de linfocitos que estaban en su correcto lugar. De punto de vista del análisis de la presencia de los blastos que aparece en el tercer dot plot, pudimos contabilizar 8.02% de células CD34 positivas, que ustedes pueden ver en los siguientes dot plots, con la flecha roja, que expresan CD34, CD45, por supuesto, y más abajo hay un dot plot que nos muestra que tienen expresión de CD117 como marcador más precoz, también aparece la expresión muy heterogénea y bastante más débil de CD13, con CD10 negativo y CD11B negativo. El CD33 no fue muy bien evaluado, se veía muy heterogéneo y prácticamente casi yo podría decir que estuviera negativo. También hay una expresión asincrónica en la serie granulocitaria de CD11B, de CD13 y CD15, con en el top plot donde aparece la U, en el top plot de CD13 y CD11B, que hay un predominio franco de formas milocíticas y juveniles en aumento. Hay una expresión heterogénea de CD16, a pesar de que es un marcador de granulocito maduro, porcentualmente estaba también disminuido, y sin expresión de CD56. Eso nos habla de alteraciones inmunofenocíticas muy heterogéneas y muy mielodisplásicas en la serie granulocitaria. Si revisamos la serie eritrocitaria, que está señalizada con las flechas violetas, también vamos a ver que hay una granularidad heterogénea de las células eritroblásticas, con una expresión heterogénea de CD71, de CD235A y de CD36. Nosotros últimamente estamos anexando al inmunofenotipo la expresión de CD105, que no se hizo en este caso, porque también nos va a dar elementos de heterogeneidad o de falta o de aumento de expresión. El CD105 es un buen marcador para la serie eritrocitaria. También podemos evaluar que el gate de linfocitos era de linfocitos maduros CD19, era muy pequeñito, era de 1.03%, pero si miramos a la izquierda, en la tercera fila, van a ver ustedes que hay un gate de CD34 con expresión comisionada para células B. La próxima, por favor. Algunos comentarios propios del síndrome de mielodisclásicos, ya Daniela lo expresó muy bien en su apertura, que es propio de las personas mayores, aunque cada día asistimos más a la presencia de síndrome de mielodisclásicos en personas jóvenes, y de hecho en algunos niños, a nosotros nos toca ver por inmunofenotipificación en el laboratorio, que los pediatras están empezando a mandarnos chicos que auxilan entre 15 y 17 años cuando están en la preadultez, digámoslo de alguna forma. Obviamente es una neoplasia cronal, como todos sabemos, de multilineaje y con riesgo de transformación a leucemia aguda, que lo veremos en el próximo caso que va a presentar el doctor Di Stefano. Una médula hipercelular en general, con visitopeñas en la periferia, que en este caso particular eran anemia y leucopeña. El cariograma en el 50% de los casos puede presentar mutaciones, no es el hecho de escribirlas acá, pero se objetivan mutaciones en prácticamente el 50% de los casos de los síndromes mielodisclásicos, y lo que se llama citogenética de cariotipo complejo. Si hacemos biopsia, que algunos consideran en forma opcional de hacerla, yo personalmente creo que al paciente siempre hay que hacerle una biopsia para ver su histología, su neumorfología, que también es hipercelular, también se puede hacer recuento de blastos por histología, pero básicamente ver si hay fibrosis en la médula, porque eso también nos puede dar un parámetro de lectura en cuanto a la evolución de esta mielodisplasia en términos de respuesta, porque si es una paciente o un paciente con fibrosis, obviamente se va a hipoplasear o aplasear a corto plazo. El criterio JUGEL-DONSTANDAR es por morfología de 10% de blastos, siempre menores de 20% en sangre periférica y o médula ósea. La inmunoterapificación, como ya lo dijimos antes, o como ya se evaluó, es una herramienta multiparamétrica que nos permite ver un promedio de 20 parámetros en los citómetros que tienen más colores, simultáneamente la lectura es mejor, y evaluar la expresión de antígenos aberrantes en las diferentes series hematopoieticas. Y sobre todo poder ver las alteraciones de la granularidad de los neutrófilos. Entonces, hay varios sistemas de SCORE, algunos más modernos, algunos más antiguos, pero que todos se complementan para hacer un co-diagnóstico por citometría. El más conocido es el OGATA-SCORE, que nos va a permitir, de acuerdo a su scoring system, descartar no ser concluyente o realmente ser sugerente de un síndrome mielodisplásico. Como bien lo expresó la doctora Lenz, nosotros estamos para evaluar un informe o dar un informe que indique al clínico o guíe al clínico que tiene que continuar haciendo exámenes en sentido de buscar con más acuciosidad el síndrome mielodisplásico. El SCORE-GATA evalúa cuatro parámetros en la médula ósea, el porcentaje de los precursores mieloides, la presencia de precursores CD34 comisionados para la línea linfoid B, en relación a eso se hacen los SCORE, la expresión del antígeno glucositario común CD45 en relación a la expresión de linfocitos y si estos linfocitos están comisionados hacia otras líneas, y la granularidad de los neutrófilos por Sidescap. Existe también un REPSCORE que personalmente yo no lo he ocupado nunca, pero también se puede hacer un REPSCORE para la serie roja. Pero ahora últimamente lo que hacemos, y hay muchos trabajos publicados, es hacer SCORE multiparamétricos donde se va a evaluar distintos grados de expresión o no expresión o aberrancia o heterogeneidad de expresión cegado a las células precursoras y los granulocitos. Vamos a ver asincronías madurativas de todas las series, excepto de la serie megacariocítica porque no hay mucha experiencia en mirar megacariocitos por citometría, donde obviamente como les mostré en el primer slide, la morfología es mucho más aprovechada porque nos da mayor información. También la presencia de linfocitos de disminuidos, por Sidescatter ver alteraciones de los granulocitos que están disminuidos, no solo cuantitativamente, sino en su expresión clásica de intensidad de fluorescencia. La serie roja se evalúa por el CD71, a veces la interferencia plaquetaria de la muestra nos puede mandar por el desvío y haber coeficientes de variación que no son los más adecuados, pero tratamos de, con el CD235A y CD36, complementar esta información para hacer un coeficiente de variación adecuado. Y la serie monocitaria, de la cual nos va a hablar extensamente la doctora Lenz, quien tiene mucha experiencia, el porcentaje de monoblastos, los monocitos intermedios y los monocitos maduros. Y finalmente, el porcentaje de blastos. Este es el caso que les quiero contar, es un caso muy básico, es un caso de hace tres años. El paciente, lamentablemente en este, me hubiera encantado mostrarles la citometría post tratamiento, pero no fue posible obtenerla porque es un paciente que ya no está bajo mi dominio y no la pude ver porque se fue a otra institución pública. Pero, en definitiva, ¿qué queremos mostrar con esto? Que la citometría de flujo, muchas veces, cuando uno hace citometría y está mirando células, muchas veces no tiene el mielograma al lado, pero nos da, nos da signos, nos da parámetros para poder inferir que aquí sí hay presencia de cambios mielodisplásicos que ameritan que al paciente se le haga un estudio completo para poder definir qué es una mielodisplasia. Evidentemente, después del punto de vista clínico se evaluarán sus riesgos y cómo se manejará la terapéutica. Así que, muchas gracias, gracias por invitarme y estamos dispuestos después para más preguntas. Muchas gracias. Marcos, ahora Gracias. 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 Muy buenos días. Ya voy a compartir la pantalla. ¿Se logra ver? Hola, Marcos. ¿Me escuchan, Natasha? Sí. Entonces, veo que está en el final de su diapos. Necesita volver para el inicio. Solamente necesita ir para el inicio de su diapos. Estoy en el inicio. Sí, sí. Ahora comparte tu pantalla ¿Se observan? ¿Se observan? Sí, sí, sí. Ahora, sí. ¿Va para la tela toda? ¿Está perfecto? Está todo bien. Está llevándote para el final de tu pantalla, de tu diapos. Bueno, si quieren, pueden compartirlas ustedes desde el inicio y yo les voy diciendo pasar o lo que puedo hacer. Lo que puedo hacer es, perdón, un momentico nomás. Aquí la ven, pero no la ven completa. Sí, sí, la vemos completa. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Disculpen por la demora de estos problemas técnicos. Nuevamente agradeciendo el poder compartir este espacio con ustedes y con las colegas expertas en citometría, Daniela y Carmen. Mucho ya se me han adelantado ambas en las características que nosotros tratamos de precisar cuando nos llega una citometría con una sospecha de síndrome mielodisplásico. Y lo que no podemos dejar de hacer como hematólogos y como especialistas en el área es siempre considerar en contacto con el clínico si el paciente no es nuestro. La clínica del paciente, los valores con los cuales llega del laboratorio, la morfología de esa médula, que es por donde empezamos para poder decidir qué es lo que vamos a analizar nosotros desde el punto de vista citoflorimétrico. Nosotros en nuestro laboratorio utilizamos el Faxcanto 2 con la metodología Euroflow de 8 colores y el software de análisis infinicid. Vuelvo, repito, no voy a decir muchas de las cosas que ya fueron dichas. Ya este es un caso en el cual vamos a hablar de un síndrome mielodisplásico que ya se presentó transformado y cómo lo vamos a ver en citometría de flujo, porque realmente no sabemos si es una leucemia de novo o proviene de un síndrome mielodisplásico como una leucemia secundaria. Fue mencionado, pero nuevamente, como aquí les describe las imágenes, tenemos un síndrome mielodisplásico transformado con todas las complicaciones que esto pueda tener. Debemos hacer el análisis histológico por microscopía e inmunofenotipo y dar un tratamiento a este paciente para poderlo recuperar de su enfermedad. Siguiendo en la introducción del caso, sabemos que la leucemia mieloide aguda es una afección maligna clonal de los tejidos hemopoyéticos caracterizado por la acumulación de células leucemicas anormales en la médula ósea y que tenemos que tener más del 20% de blastos para poderla caracterizar como tal. Por consiguiente, hay una alteración en la producción de estas células y lo que nos va a ayudar la citometría es ver la maduración de las mismas. Por lo tanto, ¿cuál es el foco de análisis que tenemos que tener en el síndrome mielodisplásico? Analizar lo que nosotros llamamos el hueco blástico y cómo está madurando esas células CD34. Si tienen diferenciación o no o si mantienen características de inmadurez como tal para poder hablar de exceso de blastos o transformación a leucemia mieloide aguda como mencionó la doctora Cao anteriormente. La particularidad de este caso es que en la evolución muy poco afecta en el sistema gastrointestinal pero sabemos que la LMA puede infiltrar el sistema gastrointestinal y puede ocurrir en cualquier parte o momento o curso del tratamiento y evolución clínica del paciente. No obstante, dado todo esto que vemos o que vimos nosotros en este paciente que dado que la afectación del colon solo se ha reportado en dos casos publicados de LMA después de quimioterapia, la convierte en una complicación poco común de la enfermedad y el reconocimiento tardío de la misma pone a los pacientes en riesgo de diseminación tumoral y muerte del mismo. Por eso la importancia que al final dimos con este caso. Entrando un poco más en la presentación del caso, ¿verdad? Esta era una mujer de 40 años, como ven, joven, que acudió a la consulta de hematología remitida por medicina interna por leucocitosis, anemia, trombocitopenia en el hemograma. Se hizo un aspirado de médula ósea. Yo obviamente les estoy resumiendo, pero fue evaluada desde todo punto de vista tanto bioquímico, de laboratorio, de imaginología, pero se hizo un aspirado de médula ósea, lo cual morfológicamente nos daba para, según la clasificación FAB, en un diagnóstico de una leucemia mieloide aguda M4-M5. Comienza un régimen estándar para leucemia mieloide aguda 7x3 con citarabina y doxorubicina. Durante el tratamiento se complica con una neutropenia febril, la cual fue pluritratada con antibióticos, antifúngicos y antivirales de amplio espectro, como ya todos también y los clínicos hablen de progresiva administración, cumpliendo los protocolos de cada hospital en base a los regímenes que se aplican. Tres semanas después de la finalización de la quimioterapia, por persistencia de dolor y manteniéndose constantemente pancitopénica severa y aparición de un dolor abdominal agudo a predominio del flanco superior izquierdo del abdomen, se realiza una tomografía en la cual evidencia una masa que obstruye el ángulo izquierdo del colon. Habían en una placa simple de abdomen niveles hidroaéreos con líquido y por lo tanto nos dejó pensar inmediatamente en que había una obstrucción intestinal y la paciente fue sometida a una cirugía donde se le hizo una colectomía con una colostomía al final. Se describen los hallazgos radiológicos e histopatológicos de la masa disecada de la cirugía del paciente, se discute la frecuencia del hallazgo poco común y su impacto en el resultado como una LMA. Pero como nuestro interés es la citometría para evaluar como cocriterio diagnóstico, en el estudio morfológico no puedo dejar presentar la médula de inicio, si bien es una médula que estaba bastante diluida, pero tenemos elementos inmaduros con núcleos irregulares, ¿verdad? y algunos de ellos de aspecto monocitoide y había también una reserva medular que no pueden apreciar en este campo del microscopio, pero que sí van a ver en citometría. Este es el hallazgo post-tratamiento, miren un megacariosito y que vemos más o menos todas las series. Lo que llama la atención es que podemos ver un aumento de precursores eosinófilos y es aquí donde también volvemos hacia atrás en pensar en el caso que era proveniente de un síndrome mieloproliferativo, mielodisplásico, morfológicamente que son esos que se imbrican en el momento del diagnóstico. Pero ya entrando en tema, en el análisis que se hizo, vimos, aquí ustedes ya están viendo el hueco plástico seleccionado por InfiniSight de la población problema que más adelante van a ver distribuido en Forward ContraSight, pero podemos ver que había un 40% de células inmaduras que tenían un CD45 brillante y eran 34 positivas. Tenían las características que ya se han mencionado también en la charla anterior de la doctora Cao con exceso de blastos y eso nos dejaba pensar en que estábamos en un síndrome mielodisplásico. Pero aquí, siguiendo en el inmunofenotipo inicial, vemos cómo esa población de análisis tenía 117 positivos, eran 13, 11B positivos de una intensidad intermedia o normal, y el CD14, fíjense que teníamos dos poblaciones, una población bastante de intensidad, bastante aumentada, y otra población, la cual también era positiva, pero de menor intensidad. La paciente recibe el tratamiento y esto es lo que vemos en el CD45 ContraSight. Fíjense que esta era la población en estudio, donde ya un citometrista que ve esta imagen, es como si estuviera viendo la lámina de la morfología del paciente. Para nosotros esto es importante, porque ya decimos, algo aquí no está bien, y vamos a identificar la población que queremos discernir en su maduración. Pues esta era la población problema, que tenía las características inmunofenotípicas que nos daba el diagnóstico de una leucemia mieloide aguda, según los marcadores que alguno de ellos solo les presenté como los, digamos, significativos para el diagnóstico. En cambio, en el inmunofenotipo post-tratamiento es importante, solo recalco que fíjense con, nosotros utilizamos la técnica de pulglysis, adquirimos 10 millones de eventos, pero nos dedicamos a analizar el hueco plástico. ¿A ustedes les parecerá que esto es lo mismo? No es para nada lo mismo, lo que pasa es que tratamos de bajar la intensidad de los dot plots, lo más que pusimos, pero, lo más que pudimos, pero recuérdense que adquirimos 10 millones de eventos. Pero esta población representaba solo un 0,5% de CD34, que eran células progenitoras, que iban madurando, y es lo que les voy a demostrar post-tratamiento en las próximas diapositivas. Fíjense que estos punticos rojos que ven aquí son los CD45 que vimos anteriormente en el Fodward, los CD34 que vimos anteriormente en el Fodward contra CD45, y miren la curva de maduración de 11B16, que se ve prácticamente normal, como la P de Portugal, que nuestro maestro Orfau nos menciona cada vez que ve la maduración de la serie mieloide, que fue una de las cosas que mencionó Daniela y tanto la doctora Cao, sobre el compartimiento mieloide para ver la maduración antigénica aberrante que nosotros le podemos proporcionar al clínico. Aquí otro ejemplo, aún mejor, de la maduración 13-11B, cómo van perdiendo estas células CD34 que están comisionadas, van perdiendo el 13 y ganando el 11B, y al final terminan siendo unas células mieloides maduras. Nuevamente aquí, pero ya enfocados al compartimiento del hueco plástico, recordando que ven una gran cantidad de eventos, a pesar de que los tratamos de disminuir al máximo, pero esto se ve porque en la buglisis nosotros adquirimos 10 millones de eventos. Representaban una célula CD45 con una expresión intermedia, como normalmente se ubican las CD34, ¿verdad? En el FODWAR contra Sight Scatter, miren normalmente cómo las vemos, eran DR positivo, 117 positivo, que las células CD34 lo pueden ser aún cuando se van comisionando, pero lo más importante con respecto al caso es que eran 300G negativo y 14 negativas, y no había una doble positividad para determinarlas como persistencia de enfermedad. Igualmente aquí vemos cómo estas células expresan CD38, son 64 negativas, que no les mostré anteriormente por cuestión de tiempo y del número de slides, en la M5 son 64 negativas, inmunofenotípicamente se clasificó también como un M4, M5, cómo tienen CD33 pero que se están dirigiendo a la maduración y cómo definitivamente que estas células van adquiriendo CD13 para finalmente ser células mieloides maduras. Aquí un poco simplemente una mención del comportamiento monocítico, de la diferenciación de estas células CD34 que nuevamente vuelven a ser estos punticos rojos, donde se darán cuenta ya con un caso más específico de leucemia mielomonocítica crónica con la doctora Daniela Lenz en la próxima presentación, pero aquí vemos cómo simplemente van madurando, ¿verdad? El compartimiento monocítico donde tenemos células CD14 que no pertenecen a las células CD34 vírgenes y que tampoco son CD64. Por lo tanto, inmunofenotípicamente nosotros sí tuvimos la suerte de seguir al paciente en el diagnóstico y en el post-diagnóstico citoflorimétricamente y este es el resultado que estamos viendo en estas láminas. Como conclusión, bueno, sabemos que los mielodisplásicos tienen un alto riesgo, como ya se dijo, para transformarse a mieloides agudas. La transformación puede ser gradual, como vimos en el caso de la doctora Gao, nos puede llegar como llegó este caso, que los pacientes tienen características biológicas específicas y pueden tener marcadores de peor o mejor pronóstico y eso nos ayuda muchísimo. Las clasificaciones actuales de riesgo donde incluyen a la citogenética, que es muy importante, dicho sea de paso, este paciente, desde el punto de vista citogenético, lo que tenía era una aumentada fragilidad cromosómica y no se los puse, pero tenía un cariotipo complejo que en el control posterior prácticamente se normalizó. Se están logrando avances significativos en la comprensión de la complejidad tanto biológica, tumoral, como de las características del paciente que influyen en los resultados. Aquí es donde quiero mencionar que la secuenciación molecular toma un papel muy importante en los síndromes mielodisplásicos para poder considerar el tratamiento inicial y el riesgo ante el cual estamos con el paciente, que en este tipo de pacientes es muy importante el hallazgo en sangre periférica y médula ósea para decir que tienen características displásticas y que el cocriterio es esencial para mejorar la comprensión de la enfermedad y su desarrollo desde el diagnóstico hasta el estado posterior del tratamiento. Acuérdense que es muy importante aquí la experiencia que tiene el hematólogo morfólogo para hablar de mielodisplasia bilinear, monolinear o trilinear, por lo tanto cuando estamos con hematólogos con menos experiencia morfológica el añadir elementos que puedan ayudar al diagnóstico ayudan mucho al clínico. De aquí la importancia de la citometría. Nuevamente, como cocriterio nos puede proporcionar información como vieron en las presentaciones anteriores que no se obtienen mediante análisis morfológico, citogenético o de biología molecular y por lo tanto yo creo que debe ser un must en la introducción dentro de los score diagnósticos de mielodisplasia que yo estoy seguro que más temprano que tarde esto ocurrirá y que la toma de decisiones sobre el tratamiento óptimo requiere una discusión franca sobre los riesgos y beneficios en la terapia interpretados en el contexto de la evaluación individualizada del paciente para obtener los objetivos que queremos de mejoría en el mismo. Y también de esto nos hemos podido dar cuenta en las charlas del día de ayer de los resultados que se obtienen con nuevas terapias en el manejo de los mismos, pero dando todos estos aportes biomoleculares y biomorfológicos y citométricos para poder tomar la decisión terapéutica. Estas son un poco las referencias más destacadas que quise ponerles y muchas gracias por su atención. Doy la palabra nuevamente a la doctora Daniela Lenz, espero que haya sido de agrado y nuevamente gracias por la invitación para poder compartir desde nuestro centro en Sol Caquito el laboratorio de citometría de flujo con esta experiencia. Gracias. 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 Daniela, no se escucha, estás en mute. Gracias. Lo que le estaba contando es que yo voy a hablar de la leucemia mielomonocítica crónica y dentro de la leucemia mielomonocítica crónica voy a hablar del aporte de la citometría, ya no mirando lo que está en rojo, que son las aberrances inmunofenotípicas características de displasia, sino en la sangre periférica valorando los monocitos y cómo puede aportar al diagnóstico. Ustedes saben que los criterios diagnósticos necesitamos una monocitosis que tenga menos de 20% de blasto, que tenga una displasia, y estos son los co-criterios, que estas aberrances inmunofenotípicas son las similares a las que vimos hasta ahora. No entiendo por qué. Puedo decir que ahora sí. Entonces, lo que yo voy a ver es esta última parte, que es el estudio del compartimiento monocítico periférico por citometría, donde en realidad, frente a casos donde el hematólogo ve que no hay una displasia aparente y tenemos una monocitosis, la gran pregunta que se hace es si esto es una monocitosis reactiva o es una LMMC. O sea, acuérdense cuáles son las causas de monocitosis secundaria y dentro de las monocitosis neoplásicas tenemos la LMMC, pero también podemos tener otras como la LAM o otras neoplasias mieloproliferativas. Y el objetivo de esta utilidad es estudiar los subtipos de monocitos a nivel periférico. ¿Y qué es lo que estudiamos? Estudiamos, si ustedes se acuerdan, con 14 y 16, nuestros monocitos se cambian desde monocitos clásicos, que son 14 positivo y 16 negativos, monocitos intermedios, dobles positivos y monocitos no clásicos, que pierden o tienen una DIMC de 14 y expresan 6 y 16 en forma importante. El grupo francés planteó justamente que valorar esa repartición de monocitos era una firma diagnóstico de la eucemia mielomonocítica crónica. Y lo que ve es que si nosotros ponemos un cutoff de 94% en la valoración justamente de este cuadrante, que son nuestros monocitos clásicos, vemos que ese cutoff nos da más de un 90% de sensibilidad y de especificidad para decir que es una LLMC. ¿Por qué? Porque normalmente en los donantes sanos esto es menor y en las reactivas también. Las monocitosis reactivas, que es nuestro diagnóstico diferencial muchas veces, también es mucho menor. Entonces, el aumento del compartimiento de monocitos clásicos es lo que tenemos que mirar. Este estudio de casos solo de este grupo francés hicieron una validación multicéntrica encontrando una sensibilidad y especificidad similar. Hay otros trabajos que vuelven a plantear exactamente lo mismo. En realidad esta es la forma de estrategia de análisis que se usa, que es una estrategia de selección negativa usando distintos marcadores para tratar de sacarnos dentro de lo que es el gate for water scatter, side cutter de monocitos, aquellas células que sean NK por CD2 y CD56, los linfocitos T por CD2, los 24 y los 16 fuertes neutrófilos y 24 positivos linfocitos B y 24 positivos los neutrófilos también y nos quedamos con esto. Son nuestros monocitos y descartamos los dobles negativos y vamos a valorar dentro de esta población cuánto es nuestro monocito. Esto es para mostrarles nuestros tres casos que mostré rápidamente donde justamente es muy fácil de ver esta distribución y valorarla. En este caso nosotros lo que hicimos es un merge generalmente de normales con los patológicos para siempre dividir entre monocitos clásicos intermedios y entre nos clásicos intermedios en el mismo lugar. Como estamos estandarizados lo podemos hacer porque nosotros seguimos Euroflow para el resto de las cosas. Uno de los problemas que tienen es que esos monocitos clásicos en la LMC con un componente inflamatorio va a ser, no va a ser mayor de 94%. Entonces en esos casos ¿qué vieron? Y esto es importante como lo voy a mostrar recién. Vieron que estudiaron un marcador que es el SLAM que un grupo de monocitos no clásicos son positivos y que cuando tengo un cut-off de 1% de monocitos no clásicos puede diferenciar las leucemias mielomonocíticas inflamatorias de las monocitosis reactivas. O sea, este componente no clásico es el SLAM positivo está disminuido en las LMC y no en las LMMC inflamatorias. ¿Sí? ¿Y por qué además esto además de diagnóstico puede servir? Porque se vio que realmente el tratamiento con hipometilantes va a mejorar justamente esta distribución y volverla normal. Y lo otro importante y por eso yo les metí lo de inflamatorias para entender que realmente aquellas LLMC con componentes inflamatorios tienen una sobrevida peor y una sobrevida libre de la leucemia mieloide aguda también peor. Por lo tanto empieza a plantearse que vale enormemente la pena hacer un estudio tan simple. Y esto el grupo francés lo que propone es que bueno en aquellas monocitosis estudiar los componentes en periferia clásico no clásico intermedio y si tenemos más de 94% no clásico decimos que es probable que sea un LLMC si no lo tenemos pero tenemos un aspecto bulboso o sea que hay un aumento de intermedios hacemos un segundo tubo con SLAM y si tenemos que el valor es menor a 1.7% decimos que puede ser un LLMC esto es un grupo internacional mire la gente que está absolutamente toda la gente que publica por Jugu o por otros lugares en leucemias mieloblásticas agudas y en estas patologías Pichavalent Bennett Orfau Wolfgang Kern etcétera Vandenlustrecht no sé puedo seguir diciendo Denninger etcétera gente muy muy importante en cuanto a eso y que plantea justamente exactamente lo mismo y dice que este grupo recomienda que los porcentajes de la valoración de monocitos clásicos sean cuantificados en sangre periférica por citometría de flujo multiparamétrica en todos los casos con sospecha o LMMC conocida en el diagnóstico y durante el fologa es obvio que esto necesita mucho más información porque es muy nuevo pero es altamente probable que se vuelva a incluir en la JUD próxima este tipo de estudios hasta ahí llego voy a dejar de compartir pantalla traté de ser lo más rápida posible pero bueno si hay alguna pregunta podemos ahora charlar entre todos hola a todos Natasha hablando con ustedes para demotearte haz clic en el micro micrófone al lado de su nombre y para mutearte nuevamente haz clic en el micrófone al lado de su nombre gracias veo acá una pregunta que me Daniela Irene hola hace tiempo que no nos vemos la cuestión de los monócitos 16 positivos nosotros estudiamos en la mielodisplasia pero en la médula ósea vimos que algunos casos tienen aumento de monócitos 16 positivos esos tenían una algunos tenían una transformación más rápida para leucemia aguda o también para leucemia mielomonocítica crónica recién publicamos esos casos en scientific reports yo creo que es una cosa muy nueva que uno tenía que estudiar en más casos y ver cómo los otros ven esas cosas porque si nosotros tenemos las combinaciones de anticuerpos de Euroflow es muy fácil de reanalizar esos casos porque ya tenemos el dato pero no está analizado y ver lo que acontece con esos pacientes excelente propuesta puede ser una propuesta del GLAM tenés razón sí creo que sí claro que sí excelente 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 acá me hicieron una pregunta también sobre los monocitos es cómo informan las poblaciones de monocitos y cómo lo concluyen nosotros lo hacemos en sangre periférica y lo 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 informamos como qué porcentaje tenemos de no clásico qué intermedio y qué de clásicos y decimos que si tenemos menor a mayor al 94% de clásicos decimos que se sugiere estar en presencia de una LMMC parecido a lo de MDS porque hoy por hoy no es un criterio es un co-criterio entonces esto en conjunto con ver si exactamente hay displasia o no hay displasia cuál es la clínica del paciente etcétera nosotros lo hemos hecho y nos ha dado bastante bien hemos tenido algunos casos con inflamatoria que tuvimos dudas porque no llegabas a más del 94% y no teníamos el gel y ahí no sabíamos exactamente pero se veía que los no clásicos eran inexistentes entonces creo que estamos pidiendo el SLAM para poder hacer eso Daniela con otra pregunta usted usa el SLAM en qué combinación de anticuerpos no lo recuerdo tengo un pésimo recuerdo de si estuviera acá la gente que la puedo mandar si por favor no lo es la única manera de saber si hay el proceso inflamatorio o no incluso creo que el aumento de monocitos C16 positivos que debe haber una inflamación en el microambiente de la médula ósea en algunos casos de mielodisplasia bien sí 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 es 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 todo el tema para para charlar tengo otra pregunta de de Iván Jensen que sigue siendo la posibilidad positividad de CD56 importante para el estudio del MMC no sé Marcos así no hablo todo el tiempo yo Carmen si tienen ganas de contestarla yo opino que sí que es muy importante porque además piensen ustedes que el CD56 también dependiendo del gate que estés haciendo y evaluando las células potencialmente inmaduras en ese hueco específico donde caen muchas células nos permite también acelerar si es una leucemia mieloplastica que ya viene en ciernes yo encuentro que el CD56 es un gran marcador de células inmaduras y creo que yo no lo sacaría nunca de mis patrones inmunogenotípicos pero no sé si le queda alguna duda a la persona que alguien quiera responder otra cosa yo creo que es importante hacerlo un poco CD56 es un marcador que es frecuentemente aberrante muy frecuentemente aberrante en las LMC pero existe una situación que a veces es compleja es en los casos ya no está LMC monocitosis sin displasia sino al contrario en estos casos donde tenemos duda si estamos frente a una LMMC o si estamos frente a una LAM M5B y en esos casos el marcador aberrante CD56 es ¿cuál es el problema? una LAM M5B donde el 34 y 117 estén bajos que muchas veces ocurren estamos hablando de blastos donde empezamos a no tener esto entonces hay que saber que el marcador CD56 es de los marcadores aberrantes más frecuentes en la LAM M5B entonces en ese caso otras aberrancias son realmente y las LMC son muy aberrantes en las demás cosas igual que las otras mielodisplasias sobre todo en estos casos donde obviamente estamos hablando de casos avanzados con mucha displasia buscar las otras porcentajes aberrantes porque si encontramos muchos ya estamos alejándonos de una LAM M5B es cierto que a veces es difícil no siempre pero es difícil la diferenciación entre una y otra pero el número de aberrancias es una cosa que nos ayuda obviamente si tenemos 34 aprovecho para hacerte una pregunta Daniela a ti sí 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 qué valor le das al CD300C al IREM al IREM en la CLMMC sí en la CLMMC yo sé que el grupo de Orfau está planteando justamente esto usando el IREM y el 64 de manera parecida pero cuando nosotros vemos el IREM en normales en sangre periférica no ves que la mayoría sean IREM positivas o sea sí la mayoría pero no tenés el 100% IREM positivo entonces me da un poco de miedito hacer el gate por IREM y por otra parte el 64 como a nivel inflamatorio es una es un marcador que se modifica bastante en la CLMMC o sea entonces para el gate normal de monocitos se me complica o sea nosotros lo estamos tratando estamos agregando lo que pasa que justamente los teníamos en 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 fluorocromos similares donde tenemos el 24 porque nosotros al principio dijimos bueno para ver si esto da tengo que repetir exactamente lo mismo que hace el grupo francés después de eso trataré yo de ver entonces la idea era con los ocho colores agregar el 64 otro día del IREM cosa que podía para ver si era exactamente lo mismo valorar uno y otro todavía no lo hicimos estamos en eso pero todavía no lo hicimos yo como todavía trabajo en seis colores lo uso en quinto color claro está perfecto yo concuerdo exactamente con Daniela y con Carmen el CD56 es un marcador aberrante muy importante y fíjense que yo en el caso que presenté estaba negativo por eso no era una LAM5B y no lo consideré tampoco para el seguimiento de la enfermedad pero siempre lo analizamos en conjunto en el panel de mielodisplasia y totalmente es indispensable en la población de análisis verlo como lo han mencionado alguna otra pregunta por aquí a lo mejor hay otra en el chat no sé yo no encuentro por eso estoy agradecida muy bien hola a todos si empezaron si terminaron la discusión pueden desconectarse y ir para la otra sesión para la próxima sesión muchas gracias gracias a todos muchas gracias a todos gracias